¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jink999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla pues es Alice, alias la loca del chumis. Y bueno, pues hoy tenía la intención de grabar The Medium, pero he perdido la partida y os preguntaréis ¿Por qué has perdido la partida, señor Jink? Y os responderé, pues bueno, por andar tocando carpetas que no debería, entonces me va a tocar hacer la de volver a empezar otra vez a Uya y dejarlo donde lo dejamos en el anterior episodio. Así que pues eso, un poquito de fe en el chat, pero bueno, tenemos Alice Madness que también es un alto juegazo, wey, alto juegazo. Y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, en el cual pues no me picaría lo que viene siendo la barbilla y no me tendría que rascar mientras grabo. Vale, aquí había un oink oink que estuvimos como 70-75 horas intentando buscarlo y estaba aquí el desgraciado. Así que bueno, aquí había punto de control, pues toca un poco que repetir, ¿no? Pero bueno, os vale como recuerdo. Mi corazón está abierto, Alice. Jamás he estado cerrado. Y nunca con llave. No hace falta llave. Pues eso, os vale como recordatorio, ¿no? Como los episodios estos de anime. Que dicen, oh, en el anterior episodio, Naruto, a Sakura, y Sakura lo gozó. Ah, por favor, no te caigas, Alice. Pero bueno, Alice es inmortal, ¿no? En este sentido. Así que no me preocupa. Hay que tener un poquito de paciencia y de plataformeo. Mirar la falda, loco. Mirar la falda, loco. Ahí va. Yo es que lo gozo con este juego. Es que el apartado artístico mola un montón. De hecho, el otro día, bueno, ya sabéis que los creadores andan haciendo streaming de su propio juego para recaudar fondos y continuar la saga con su Alice, Alision o Asilium o Asilo. Yo que sé cómo se llame el juego ese. Pero bueno, están ahí a tope. Y de hecho, están haciendo algo que está muy bonito, que es autocrítica. Están ahí los dos creadores. Bueno, los... Bueno, creadores o directores o lo que sea. Que por lo visto, los dibujos los hacía la mujer de uno de ellos. Así que guay. Está curioso. Así que aprender inglés un poquito, gente, que no está de más. Y os pasáis por los streaming de esa gente, que siempre está guay ver ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hay detrás de los videojuegos. Lo que se les pasa por la cabeza a los creadores. Porque además que te lo cuentan. Ah, pues cuando estábamos haciendo esto, pues igual no pensé que podría ser una parte demasiado larga. No sé qué, no sé cuántos. No entiendo que sea un poco excesivo. Igual para el siguiente corregimos estos puntos, tal. Así que, pues eso. Está curioso. Además que es un juego que se ve increíble. Esto para su época... Esto me lo vendes en 2000... ¿Cuándo salió en 2011, no? Vale, iba a decir 2006, que es cuando salió la Xbox, pero cuando salió la Xbox 360 no había altos juegazos. Había pues esos juegos base, que parecían la Play 2. No nos vamos a engañar. Y todas las generaciones de consolas son así. El primer año y el segundo... Pues igual los juegos no son los más potentes del universo. Vale. Thank you. ¿Esto a dónde me lleva? ¿Qué me soluciona? Morritos. Oh, vale. Morritos ha servido de algo, sí. Fijaros, fijaros el traje, cómo mola. Alice estaba muy sola. Una niña introvertida y solitaria. Su hermana, encantadora y muy querida, era mayor para jugar con ella. Ah, que Alice tenía una hermana. Bueno, de todas formas su familia como que estiró la pata, ¿no? En un incendio. Entonces. ¿Dato innecesario? Bueno, sí, es necesario. Todos los datos para conocer a Alice están bien. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, vale. Nos vamos de aquí. Ah. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad. Estamos flotando. Vale. Vamos a intentar ir ahí. Ahí está. Me está dando como tironcillos. Esto no debería dar tirones ninguno. Me cago en la leche. Más que nada porque es un juego de... Hace 10 años. Aprox. Año arriba, año abajo. Y no debería dar tirones ninguno. Estando en ultra, vamos. Con todo a tope, no debería pasar nada. Huele a... A una tetera con un ojo. Tetera ojo. Tiene lógica. Los tambores es que molan mucho. Vale. Han dado como un bonito ostión. Parto la vida. Maldita tetera. Yo tengo más tetas que tú. No tengo más te. Discútenme algo, pavo, que te acuchillo. Me voy a sacar las tripas. Hola. Me he quedado la cabeza. El rollo este de las caras. Así como blancas. Me estamos viendo también en el otro juego que no puedo hacer spoiler. Porque claro. Y más ahora que he perdido la partida por hacer el idiota. Pero bueno. Espero que apoyéis un poquito más la serie de The Medium y esta. Lo cual es que no es Zelda. Es que claro. La gente se suscribe por un contenido. Y luego si no... Si subes otra cosa que no ves. Hay muchas hasta que se desuscriben. Que solo noto yo. Hay gente que dice. Oh, esto no es Zelda. Esto no es Xenoblade. Esto no es... Una teoría. Yo me largo. Y así de gratuito. Es YouTube, gente. Pero vamos. Aquí seguimos. Todos a tope. Los que estamos. Los que no estáis. Pues no estáis. No lo veis. Y no lo gozáis. Así que vosotros os lo perdéis. Pero claro. Si no lo estáis viendo. No me estáis escuchando. Mira que es guapa, ¿eh? Alice. Maldita sea. Ja. Esparto la madre. Ja. Esparto la madre. Madre mía. Ja. No seré yo el que es un crack. Lo que me lanzan T. ¿Cómo se cambiaba de objetivo, gente? Supongo que... A ver. Ah, con el joystick. Vale, vale. Ahora sí me viendo. Cita de puta. A ver. No me matéis. Que estoy a punto de morir. A lo tanto. De hecho, tengo poca vida. Es que me tiran T, loco. Ospre, que tela. Si veis que me callo es porque ya el nivel de vida no se me da. Es que claro, yo esto creo que en su día lo jugué en dificultad para monos. Y pasa lo que pasa, ¿no? No me partan la madre. No me partan la madre. No me partan la madre, ¿no? Lo reintentamos. Así es la vida. Te caes, pues te levantas. Hola. Oh, aquí hay un gato. Gato. Misimino. Está obsesionado con el tiempo. Encuéntrale. O podrías quedarte sin tiempo. Claro, es cuestión de tiempo. Que se acabe el tiempo en un momento. Pues vamos. Let's go. Panam, 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 panam. Aquí hay algo. ¿Me escondéis cosas misteriosas en el mapa? Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Ah, voy a llegar. Sí. Parece la típica niña que no te quieres encontrar a las 13 de la mañana en tu pasillo de tu casa. Aparece esta niña con el cuchillo y ¿qué haces? Que vale, que sí, que es muy mona y todo lo que tú quieras. Pero así con la luz apagada y tal, pues dices, no. Help me, Spiderman. I don't want to be killed. OMG. Vale, tenemos dos caminos. Uno que está cerrado. Lo cual significa que solo tenemos uno. Y pues vamos. Por cierto, ya sabéis que este tipo de vídeo, pues me toca que editarlo, ¿no? Porque no tengo dos pantallas, lo cual sería la leche. Por eso digo, dejad un me gusta a ver si algún día llegamos, que se yo, a dos mil, tres mil visitas. Por vídeo, que es lo que me pedían. Así de media. Y pues entonces ahí sí que hay compañías que dicen, bueno, pues te damos un monitor y lo promocionas. Uno o dos. Y eso pues son ayudas para el canal, ya que no monetizo ni que vale, que sí, que es lo de siempre. Monetiza los vídeos y cállate la boca. Pero aún así, pues que sepáis que a los autónomos les han subido las tarifas y bla, 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 bla. Entonces, con las visitas que tenemos ahora en el canal, pues ganaría, qué sé yo, 20 euros. Y cada vez peor porque hay más oferta en YouTube y demás. Y se complica la vaina, gente. Ah, y yo ahí mirando las más arañas. Pues eso, se complica la vaina y YouTube cada vez paga menos. ¿Por qué la gente se va a Twitch? Bueno, pues precisamente por eso. Y porque cada vez ponen más impedimentos, ¿no? Ahora sigo en un vídeo, por ejemplo, qué sé yo. Boobies, pero en español. Y la gente se echa las manos a la cabeza. ¡Hala, ha dicho Boobies! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm gonna kill myself! O algo así. Pues YouTube ya te dice, ala, restringido y más 18. ¿Y qué han hecho ahora? Os preguntaréis. Pues, lo que ponga más de 18, o sea, si te lo catalogan como para adultos, en plan como si fuese cine porno, ¿no? O no por. Pues, primero que tienes que ahora dar tu DNI o tu carné de conducir. ¿Y quién va a hacer eso para ver un vídeo de YouTube? Nadie. Entonces, en ese sentido, ya ni monetizas, ni nada de nada. ¡Oh! Vale, I remember that. Pero primero voy a romper estas vainas. Así que, pues eso. La gente dice, ah, ¿sí? Pues me voy al morado. ¿Cuál es el morado? Os preguntaréis. Pues altito, Twitch. Y de Twitch, ya la siguiente plataforma es Andorra, gente. Así de duro. Vale, no me estoy enterando de cómo se usa, pero... Ahí te lo ponen. Ahí te lo ponen. ¡Bomba de relojería! ¡Ah! He visto bombas que hacen más explosión, también te lo digo. Vale, vamos a probar esto. Imagino que habrá algún sitio donde ponerlo aquí. Ah, vale, para reventar esto. Bueno. A little bit bombita. Vale. ¿Hay más sitio donde usar? No. Pero seguimos. Conseguimos dientes, dientes, que es lo que les jode. Y let's go. Vale. No sé cuánto llevaremos de grabación, gente. No lo puedo mirar. Si lo miro, pues, usar el programa y... No sé. No queda guay en pantalla. De todas formas, veo esto un poco pixelado. Pero también estamos hablando de que es un juego del 2011. Y para ser del 2011, esto... ¡Holy shit, man! Se ve fresha. Vale. Yo primero, diente a dientes, que es lo que les jode. ¡Ah! ¡Claro! Nos escondías aquí en un escondite. Vale. Recuerdo. Nos achichararemos en las camas, Alice. Por la devoción que le tiene tu padre al papel pintado. Solo hace falta una chispa para que este material inflamable haga... ¡Puff! Y pasaremos de ser de carne y hueso a ser de humo y cenizas. Pues eso, gente. No pongáis papel pintado en las paredes. Directamente pintar las paredes con gasolina. Y... Problema solucionado. Uno que os da consejos. Nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego. Un incendio. A ver qué pasa. What the fuck. Vale. Esto parece ser un mundito del porro. ¡Ah! Os parto la madre. ¡Hola! Una. Vale. Vale. Puedo activar el modo histérica. ¿Y por qué ponen sangre en el suelo? ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres están... En modo histérica sangran por los pies. Vale. Pulsa intro. ¿Cómo que intro? Yo no estoy usando un teclado. No me pagan, gente. Que promocione teclados. O que venda teclados. Pónganse en su lugar, weiss. Les ve triste. No quiero, no quiero... Ah, vale. Ahí estaría. ¡Holy shit! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Holy shit! Modo loca del coque. Bueno. Dura poco, parece ser. Pero claro, eso es como todo. Luego hay trajes que te aumentan el tiempo del modo histeria. Y bla 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 bla. Que ya iremos viendo, gente. Porque esta serie... Igual... Os hacéis viejo viéndolas. Vale. Vale. Púlsate. Que ya será... Otro botón. Vale, vale. I'll remember this. I have to... Pimientera. ¡Ay! ¡El pimientito! No, pimiento no. Pimienta. Ahora... A ver. Hay algo más por aquí. Seguramente me he dejado algún morrito. Que sería muy típico. Pero bueno. Never mind. Mine. 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 ¡Pierda! Yo soy un... Mal sueño. No. Mal sueño. ¡Vaya unas buenas noches! Sombrerero, te había dejado en un estado decrépito. Pero no entró. Oh, eres tú. ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero y te faltan algunas partes. Extraviado más bien. Así son las cosas. Casi ni añoro su falta. En cuanto a lo ocurrido, deberías saberlo mejor que yo. ¡Es tu lugar, después de todo! ¡Yo conozco el mío! ¿Cuándo has conocido tú tu lugar o cómo conservarlo? Bueno, ¿qué está pasando? Eso va a pasar. Y alrededor, y arriba, y abajo, en mis oídos, por mis ojos, mis orificios nasales, mi gandata y corriendo por mis tripas. Papá era un gran aficionado a los trenes. A mí no me gustan mucho. Pues este no te gustará. Nada como cuando la falsa tortuga se encargaba de la línea del espejo. Este tren es un maldito matadero. El hedor es tremebundo, la luz cegadora, el ruido infernal. Vale, sombrerero, me hago una idea. Un tren malo. El mundo está patas arriba, Alice. Los locos dirigen al psiquiátrico. No te ofendas. Y lo peor de todo, me he quedado sin ti. Una tragedia. Si te ayudo, ¿me ayudarás a mí? Lo juraría por mi corazón. Si tuviera, encuentra a mis miembros y arrójalos por la trampilla. Las máquinas harán el resto. ¡Muévete ya! Buena chica. Debes salir a través de la cara del raro. Bueno, estaba aprovechando y digo, pues me contesto unos whatsapp. Yo que hay cinemática y la gozáis con los cascos puestos o yo que sé, tirados en la cama. O viéndome en la tele con vuestra abuela haciendo, qué sé yo, ganchillo. Pero viendo el vídeo, que es lo importante. Vale, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. No he visto si se ha guardado. Imagino que sí, pero supongo. Pero de todas formas, como no me puedo fiar de estas cosas, vamos a avanzar nada, un pelín más. Hasta que vea algún símbolo de guardado. Vale, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vale, vale. No me he enterado. ¿Qué botón es? Ahí. Vale. I got it. I got it, pero no, no puedo, porque primero hay que romper esto. Ahora sí podría. No sin antes investigar. Porque hay una pared invisible. Bienvenidos a videojuegos. Vale, ahora sí. Dejamos esta aquí. Y pum. Easy. No sé hasta qué punto estaréis escuchando ruido de fuera, pero bueno, es viernes. La gente está de fiesta y haciendo cosas de viernes. Pero, que sepáis que mi pueblo debería estar en cuarentena. De hecho, estamos en cuarentena. Y la gente se pasa la cuarentena por las bolas. Oh, necesito ese paraguas. Y no es del Fortnite, ¿eh? No me estoy volviendo loco. Bueno, este juego ya sabéis que es un poco perturbador. Vale, pulsa E mientras estás concentrado para bloquear con el paraguas de Alice. Ah, si se hace a tiempo, el bloqueo de Alice puede desviar algunos ataques del enemigo. En plan, si me escupes, paraguas, ¿por qué te lo comes? Your fucking face, bitch. Vale, ¿y cómo es? Así. Bueno, esto, dicho, será un poco. O sea, el paraguas. Vale, ¿cómo era el paraguas? Esto no es un paraguas. Así, así, así. Ah, vale, así. Vale, we got it. Ahí está. Y se me pierde un lugar. Hombre, está un poco automatizado, ¿eh? También, ¿no? Tiene que hacer... Vale, ahí sí que habría que hacer... Un timing perfecto, ¿no? Que es lo que yo pensaba que hay que hacer. Vale, ahí. Te estoy partiendo la madre, ¿eh, bicho? ¿Qué es eso? Pero también me ha quitado mucha vida. Al menos lo digo. Ah, fuck. Bueno, pues te parto la madre. Te parto la madre, guay. Es que claro, te deja ahí como un timing para que le des al paraguas. Es que esto me parte la madre, ¿eh? Es como demasiado fuerte. Vale. Vamos a seguir un pelín más, un pelín más, un pelín más, nada más. Os prometo que os dejaré quedaros un poquito más. Vamos a disparar esto. No tengo pimienta. Lo siento. Ahí está. ¿Ahora qué? Ah. Ok. ¿Listo por qué? Vale, aquí tenemos otro. Como que tenemos dos opciones, ¿no? O ir para un lado. O ir para el otro. Ajá. ¿Por qué saca estas cosas? Si no las estoy sacando. Vale. Vamos a empezar por aquí. Esto me acuerdo que al principio no podía llegar. Y es que no me acordaba que había tanto salto, ¿no? Lo suyo sería, por eso, por lógica, te invita a ir por la izquierda. Pero por cabezonería. Puedes ir por ahí. O a lo mejor hay un morrito. Es bueno, ya se verá. Vamos a ir por la izquierda. A ver, Alice. Ahí lo llevas. Moza. Here we go. Here we go. Un buen trabajador es un trabajador vivo, libre para vivir y trabajado. Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa. No seas un mal trabajador. Los malos trabajadores son esclavos y están muertos. El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. Bueno, después de estas cosillas que nos está contando este explotador, pues vamos a despedir por aquí el episodio. Ya he visto el símbolo de guardar, así que estas cajas que acabo de romper, estos jarrones, no van a contar para el episodio siguiente, así que saludos a todos, besitos a todos y a todas. Déjate un buen me gusta en este vídeo para apoyar el canal porque tenemos que crecer de manera urgente. Y nada, que paséis buen día, buena tarde, buena noche, buena esclavitud o lo que sea. Hasta la próxima.